¿Y en este neurociclático lo lleva la familia o la deriva el PAMI directamente? La deriva el PAMI. Ah, directamente, no es que la familia tomó una determinación de internarla en ese lugar. No, no, el mismo sanatorio Wemens, yo hablé con la médica del sanatorio, y me dijo, mira, nosotros le hicimos todo y todo le da perfecto, la tomografía computada le da perfecta, la sangre le da perfecto, está bien. El problema es que ahora suponemos que tiene un problema neurológico, entonces la derivan a un neurociclático donde se tienen que hacer unos estudios especiales. Claro. ¿Viste? Ahí. Y tiene que estar aislada unos cuantos días, creo que son ocho. Claro. ¿Era alarmante lo que te dijo la doctora o era una cosa normal, que por ejemplo una persona de la edad de suma puede sufrir un desigual vacío? La médica con la que hablé que era del Wemens me dijo, lo nuestro llega hasta acá, y hasta acá está sana, hasta acá está bien, pero suponemos que lo que tiene, porque el problema cuál fue, no le respondía la mandíbula. Claro, las imágenes que vos mostraste que uno no podía cerrar la boca. Entonces ella me decía, no puedo hablar, no le respondía la mandíbula. Entonces ella de la cabeza, digamos, quería hablar y no podía. No le respondía la mandíbula. ¿Y en ese momento qué te pasaba por la cabeza? No me pasaba nada. ¿Qué me va a pasar? Me quedé así. ¿Por qué? No, me quedé helada, no sabía qué hacer. Lo único que dije, chicos, llaman una ambulancia. Porque además acá hay un tema que tiene que ver con el afecto. Yo la quiero, Azulma. Bueno, de hecho sé. ¿Entendés? Bueno, la gente no sabe. Anabelá no es que solo la entrevista en crónica la llama, pero si está bien, si comió, si está bien, si los perros. Más el día de la internación te fuiste a la clínica, con ella se vio la ambulancia, después al día siguiente que hablamos, que fue el sábado. Claro, yo tengo una relación de amistad con ella. Entonces no es lo mismo un entrevistado que le pase esto, un entrevistado que vos lo quedés. El shock fue mayor porque había un vínculo afectivo. Claro. ¿Entendés? Claro, claro. Y claro, también por ahí esa necesidad tuya de cuidarla ante lo mediático o la opinión del otro también. Yo siempre le decía, mirá, Azulma, cuando yo la veía peleándose en los canales, le decía, Azulma, ¿de qué te sirve pelearte? Anda a hacer tu trabajo, tu promoción, tu show, pero no lo discutas. Porque ¿para qué? Bueno, una de las primeras peleas mediáticas que tuvo fue con vos. ¿Cuál? Cuando se peleó que se distanciaron, digo. Pero la mentalidad, Azulma, Azulma tiene una cabeza de un universo paralelo. O sea, vos a Azulma, Azulma te puede decir de todo y vos le decís, Azulma, ¿cómo andan los perritos? Ay, sabés que están re bien. Y se olvidó de todo lo que te dijo. Desconecta, ¿me entendés? Entonces, por eso yo nunca me enganché. O sea, que la pelea pasó como si hubiese visto el día anterior. Yo no me enojo con Azulma porque Azulma tiene una cabeza diferente y entonces yo respeto esa diferencia. Y no me voy a enganchar. Porque lo que pasó, que ella se metió contra mí durante un tiempo, pasó porque también estuvo manejada de otro lado. Había gente que le daba manijas, sí. Y hubo mucha gente que se metió como en el medio, ¿no? Me parece que la vieron como en la gallina de los huevos de oro. En un momento aparecían representantes, managers, asistentes. Yo le dije, Azulma, vos sos libre, hace lo que quieras, yo no me voy a meter, es tu vida, ¿viste? Porque yo no soy la madre de Azulma. Bueno, pero sos como la madre mediática. Sí, pero ella es libre. Si ella se quiere ir a ese teatro Mar de Plata con vos, que vaya, yo no le voy a decirte, no. ¿Y ella te consulta si ciertas cosas de... No, no, Azulma es muy independiente, ¿no? No, no, Azulma es muy independiente. Bueno, el sueño de ella siempre lo decía era trabajar con vos, o sea, generar algo sobre el escenario. Ella quería hacer show conmigo. Siempre quería, cuando lo hemos organizado contra nosotros, ella se quería aprender, digo, o sea... Sí, sí, el sueño de ella era hacer show conmigo, y digo, sí, pero no, yo no quiero, no. Bueno, bueno, ¿qué ves? No me gusta el teatro a mí. Bueno, pero... No, no me gusta el teatro. Pero por ahí cantando... Si vos sabés que no me gusta. Pero bueno, pero te gusta cantar, Anabela, digo... Vos sos mi amigo, sabés que no me gusta cantar. Bueno, pero la gente para que te conozca, o sea, te gusta cantar, te preparás para cantar, vas a estar en él cantando, digo. Sí, no, pero yo hacer teatro todas las noches por ahora no me gusta. O sea, no tengo personalidad para estar todos los días haciendo teatro, me parece. Me parece, viste que la vida va cambiando, por ahí mañana me voy a hacer... Yo fui al teatro a verte vos y entonces aplaudía, viste, decía, bueno, vamos. Y no, salía otro que hablaba. Bueno, vamos, no, salía otro. El show de este hombre dura como cinco horas. No, no digas así, no digas así. La revista de Buenos Aires está muy chupa. Llevense, la próxima vez te llevo el termo. ¿En serio? ¿Y harías revista vos? ¡No! ¿Estás loco? ¿Contando todo lo bizarro? No, no. ¿Cómo te preparás para el cantando? Porque cantando estuve viendo la lista. Y hay muchas mediáticas, mucha gente peleadora en el papel en el cantando. Ay, pero a mí no me molesta. ¿Cómo te preparás para eso? A ver, vos sabés lo que yo pienso. Mirá lo que pasa en Japón. Que quiero hablar también de eso. Bueno, ahora vamos a ver. Chicos, el mundo está pendiente de un hilo todo. ¿Qué me voy a andar peleando con alguien? No hay tiempo. Pero viste que las de tonga te van a pinchar. Bueno, no, que me pinchen lo que quieras. Yo no contesto. ¿Van a joder para pelear, no? No, pero yo no contesto. ¿No? Te juro. No, porque todas dicen lo mismo. Después, miran trenzadas. No, no, porque, a ver, yo voy a participar, pero voy a estar hasta cuando tenga que estar y el día que me tenga que ir me iré habiendo cantado, sea en el primer día, en el segundo día, en el tercer día. Pero a mí no me gusta la energía de la discusión y no quiero entrar en esa. Sí, pero vos, al ser, digo yo, una conductora tan mediática, querida por un gran sector y al tener un apoyo popular, viste, eso le va a reventar a las de tonga y te van a salir a atacar. Eso pasa siempre, los cantando, los bailando, los patinando. Bueno, pero ¿qué me pueden decir? Vamos a hacer el juego, a ver. Y no, no sé. Vamos a ver cómo hacen el teatro. Me robó la partitura, eligió los temas, no sé qué. Y bueno, flaca, qué sé yo, la vida es karma, viste. Vos sos leonina, no sé si te vas a quedar tan callada. Yo soy leonina con luna en arias, viste. ¿Qué le voy a tener miedo? No, escúchame. ¿Vos crees que yo te robé la partitura, querida? Sí, tenés razón, te la robé. Chao. Ah, sí, Alfredo, ¿qué te pasa? No, no me molesta a mí, chicos, yo estoy preocupada. Mire, hoy estuve todo el día mirando los noticieros del mundo con lo del Japón. Y realmente estoy preocupada por lo que pasa en Japón. ¿Qué me importa lo que me venga a decir alguien? ¿Qué mirada es esta catástrofe, vos? Y yo te digo que hay que prepararse porque la verdad que esto tiene un efecto rebote importante, pero seriamente hablando, no es joda, viste. Porque lo que nos dicen los noticieros, que es lo que yo estuve investigando hoy, es que Japón junto con Estados Unidos, Rusia, Inglaterra y China, son los países que más experimentos nucleares hicieron bajo el mar desde el 45 hasta ahora. Entonces, desde el 1945 hasta ahora hicieron experimentos atómicos abajo del mar. ¿Algún día la Tierra tiene que decir basta? ¿Entendés? Entonces, si esto nos llama la atención de los políticos a nivel internacional, basta de experimentos atómicos debajo del mar porque el mismo mar te devuelve la historia, no sé cuándo lo vamos a hacer. No, porque viste que salió mucha gente a desmentir que la mano del hombre no tenía que ver en todo esto, que era... No, hay dos cosas. Una es los experimentos atómicos que potencian y aceleran el proceso. Y después está la alineación de los soles, que es el sol nuestro alineado con el Sion, el sol de las pléyades y el centro de la galaxia que va a ocurrir en diciembre del 2012. Esta es la base de las profecías. Pero tú siempre hablas del 2012. Claro. ¿Qué va a pasar en el 2012? Entonces, ¿qué pasa? Lo que se esperan son grandes explosiones solares. ¿Por qué? Porque nuestro sol va a empezar a recibir la energía del sol al Sion, el sol de las pléyades, que a su vez está potenciado por el centro de la galaxia. Entonces, todo va a ser redimido. Con lo cual, al haber explosiones solares, todo lo que tenga que ver con electricidad o electromagnetismo crepa, viste. ¿Y eso qué va a cambiar? Sí, lo primero que va a alterar son las comunicaciones por satélite. O sea, por ahí vas a llamar por el celular y no vas a poder comunicarte con nadie. Todo lo que tenga que ver con bancos, computaciones, todo lo que tenga que ver con... Pero eso va a ser un instante, un tiempo... Y puede llegar a haber un crack fuerte que traiga procesos así desencadenantes. ¿Entendés? Y a nivel de las personas, el aura, el campo energético... Y a nivel de las personas es tiempo de mirar más para adentro que para afuera. ¿Por qué? Porque el caos y el fin del mundo es interior. Tiene que ver con la transparencia. Ya no se puede vivir más en la mentira. Entonces, el que viva en la naturaleza y en la transparencia, va, lo va a pasar... Ese tránsito lo va a pasar con absoluta libertad. Y el que viva ocultando cosas, queriendo cagar a otro, manipulando situaciones, ese chau le agarra un ataque al corazón y se fue. Porque es una cuestión electromagnética, ¿entendés? O sea, vos qué decís que hay que... Acá en el panel está diciendo que no queda nadie. Claro, sí, digo, porque por ahí la tendencia... Yo les diría que ustedes vayan pensando en cambiar de rubro. O sea... Empiecen a hablar... Cambien de... Anavela, eras mi amiga. Dame dos minutos de corte y seguimos hablando del tema porque me interesa, porque es muy copada Anavela hablando de... Él tiene convicciones muy claras y siempre... No porque haya pasado lo de Japón, lamentablemente estos días. Siempre que vamos a... Pero yo a esto lo vengo diciendo cuánto hace. No sé si se lo veas... Ya has hecho una predicción respecto a esto, pero digo, me has dado casi en el palo con las cosas que me has dicho. Voy a dos minutos de corte y seguimos charlando con Anavela Azcari, por supuesto a todos los chicos del panel. También está Ethel Rojo, mi amiga, y vamos a hablar de Susana Jiménez, que viene Reynaldi. Gracias.